Música A la gran masa del pueblo, combatiendo al castillo, Perón Perón, el gran victor, ingenedor, cuatro malés, Perón Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Con los principios nociones, Perón ha establecido, el pueblo entero es dominio, y grita de corazón. Perón, el gran argentino, que trabaja sin cesar, hará que reine en el pueblo, el amor y la igualdad. Perón, Perón, el gran victor, y Perón, a toda la ley, Perón Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Música Invitemos este ejemplo, este varón argentino, y siguiendo su camino, gritemos de corazón, porque la Argentina grande, con los principios nociones, con los principios nociones, con los principios nociones, Perón, que trabaja sin cesar, hará que reine en el pueblo, oído, dron, con los principios nociones, YouthENTino, y Latino, y Teatrán, que trabaja sin cesar, hará que reine en el pueblo,